Por estos días el terrorismo está dominando la campaña presidencial en relación especialmente con la investigación de las bombas en Nueva York y Nueva Jersey. Bueno, Donald Trump se refirió a lo que muchos conocen como singularización racial a raíz de las amenazas en el país y Trump dice que la policía es temerosa de la práctica porque no quiere ser acusada de singularizar, pero que países como Israel, por ejemplo, lo han hecho de forma exitosa. Esas declaraciones las hizo Trump a la cadena Fox el lunes y aquí tenemos específicamente lo que dijo después. Nuestra policía local sabe quiénes son la mayoría de estas personas. Ellos tienen miedo de hacer algo porque no quieren ser acusados de singularización racial. Mira lo que está pasando, dice Trump. ¿Realmente tenemos una opción? Estamos tratando de ser tan políticamente correctos en nuestro país y esto solo va a empeorar. Ahí están las palabras de Donald Trump. Vamos a hablar de este y otros aspectos de la campaña presidencial. Nos acompaña Roberto Esurieta, él es analista de CDN, colaborador político y por supuesto también profesor de la Universidad de George Washington. Bienvenido. Gracias. Roberto, ¿esto cómo se ve? ¿Y cuál es la reacción de Trump a todos estos acontecimientos? ¿Cómo se ven? En primer lugar, el identificar cualquier sospechoso, en este caso de terrorismo, basado en la apariencia, sea esto racial o del origen, es una cosa muy peligrosa, es una cosa grave por algunas razones. Principalmente porque es un prejuicio. Esto es, estamos prejuzgando, estamos asumiendo cosas que en el 99% de los casos no son correctas. Y segundo, porque además no soluciona el problema. El problema de combatir el terrorismo es un problema mucho más complejo de eso y requiere planes muy complicados. Dicho esto, yo entiendo muy bien lo que está haciendo Donald Trump y tenemos que entender a Donald Trump dentro de su propio esquema, por decirlo así. Donald Trump es un candidato populista y los candidatos populistas no tienen que responder a la argumentación lógica, ni siquiera a los hechos, ni siquiera a la coherencia. Lo que hacen en este caso Donald Trump, que apela al populismo basado en los prejuicios raciales, en los temores de seguridad, en los temores de la inmigración, lo que está haciendo es jugando con esas emociones para conseguir más adeptos. Entonces sí, efectivamente, él está apelando todavía a este cambio de la ecuación en la cual sí, no va a conseguir votantes de origen musulmán, no va a conseguir votantes de origen de background mexicano o hispanos, probablemente no va a conseguir muchas mujeres, probablemente no va a conseguir muchos jóvenes, probablemente no va a conseguir gente con un básico nivel de educación que conoce que estos prejuicios no nos llevan a nada, sino que empeoran las cosas. Pero está apelando a ese sector blanco del interior de los Estados Unidos, lo que está haciendo es apelando a ellos para que más de ellos entren a la ecuación electoral, con lo cual le compensa la pérdida que puede tener de los otros sectores que, veamos en la elección, podrían ser minoritarios. Vamos a mostrarles un tuit, y este es de Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, que está causando la más reciente, digamos, polémica. El hijo del magnate escribe lo siguiente en su cuenta de Twitter, lo van a ver ustedes ahí, y básicamente compara a los refugiados con una taza de unos dulces muy populares que se llaman los Skittles, y dice que el problema de los refugiados sirios puede compararse precisamente con estos dulces. Pregunta además que si alguien le dice a uno que los dulces que tiene, el grupo de dulces que tiene, en ellos hay tres dulces que son venenosos que si realmente se los comería igual. Ahora, la reacción fue inmediata, fustigaron al hijo del magnate insistiendo que la comparación no tenía lugar. Otros retuitearon la foto de un pequeño de cuatro años que fue rescatado de una casa en un bombardeo en Alepo. En Twitter usan la etiqueta o hashtag Skittles para reaccionar precisamente a todo lo que ha dicho Donald Trump. La compañía que produce los dulces dice que Skittles son dulces, los refugiados son gente, y se rehúsa a comentar más allá, dice porque no quiere que aparezca o que tenga la sensación de que es un asunto de mercadeo. No es la primera vez que el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., hace comparaciones que eventualmente salen polémicas. ¿Esto le ayuda o no a la campaña? Temo que le ayuda, pero hagamos el mismo análisis que hice antes. Si que vamos a un argumento lógico, la comparación, por decirlo así, matemática, sería equivalente a esto. No sería una copa con caramelos y chocolates, sino sería una piscina completa de caramelos y chocolates donde hay tres que están descompuestos. Entonces, ¿la propuesta cuál es? ¿Acabemos con esa piscina de chocolates? No, no es la salida. Este es el argumento lógico, pero no es al cual ellos apelan. El populismo no apela a un argumento lógico, no apela a los hechos, no apela a tener consistencia lógica en lo que estás diciendo. Lo que apela son a pasiones, a temores, a frustraciones, a prejuicios, a complejos, que lastimosamente lo que hacen es complicar el problema mucho más y sin lugar a dudas complicar lo que tenemos que buscar es una armonía básica en las sociedades y al mismo tiempo proteger a las sociedades de una manera inteligente y preparada. Pero, de nuevo, apela a esa base electoral al cual ellos quieren conseguir más, que responde a estas emociones negativas que son en gran parte buena parte de la base electoral. Estoy diciendo casi lo mismo que dijo en su momento y se metió en problemas Hillary Clinton, pero es real. O sea, están apelando a los miedos, a las frustraciones, a los prejuicios y a la ignorancia de una serie de votantes que prefieren estos ejemplos simples, que no tienen relación con la realidad, pero sí reflejan sus temores, sus pasiones, sus prejuicios y su carencia de conocimiento en los problemas. En momentos en que ya están abiertas las urnas para aquellos que vayan a hacer votación anticipada en muchos estados clave entre algunos de ellos. Pues muchas gracias, Roberto Isurieta nos acompaña hoy. Él es profesor de la Universidad de George Washington, colaborador, analista político de CNN. Muchas gracias. Hasta la próxima, Roberto. Ustedes recuerden que la entrevista completa la pueden tener ya inmediatamente en las redes sociales. Ahí podemos también mantener nuestra conversación virtual. Estamos en facebook.com barra CNN DUSA. La dirección de Twitter es arroba CNN DUSA. También estamos en nuestra página de CNN en español punto com. No se lo olvide, barra directo USA para que nos encuentre ahí. A mí me pueden escribir vía Twitter a Imolinares CNN. Y a continuación, el presidente Barack Obama da su último discurso como el jefe, el mandatario de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. ¿Qué dijo? Ya regresamos con eso en directo USA.